En otras cosas, Protección Civil del Estado supervisó nuevamente el socavón de más de seis metros de diámetro y tres de profundidad que se formó en el municipio de Coronango y ya amplió el cerco de seguridad. Aquí le informé que este enorme hundimiento no permite el acceso del camión de la basura y del gas y de otros servicios a los pobladores de los fraccionamientos ubicados en la Avenida Nacional y Calle Tlaxcala. De acuerdo con las autoridades, el agujero se formó debido al colapso de la tubería de drenaje. Ayer Protección Civil supervisó nuevamente la zona y amplió el perímetro de seguridad para evitar accidentes. Los vecinos piden que reparen la vialidad lo más pronto posible, ya que está afectando a miles de familias que viven en esa zona.